A horas de dejar el cargo, Alberto Fernández firmó un decreto que obliga al Estado argentino a pagar su custodia en el exterior. Gente, Fernando, haciendo otro video por el canal de Supervincia Moderna, y acá nos dice que la normativa establece cambios en las condiciones de protección personal de los expresidentes, vices y sus familiares directos. Esto es que antes, como expresidente, vos tenías el beneficio de tener una custodia que te protejan en el territorio argentino, no en el exterior, pero como Alberto Fernández es un impresentable que ya no puede caminar por Argentina, se tiene que ir a vivir a España y pretende que le paguen la custodia en España. Macho, te vas de Argentina, bancátela solo, no podés sacar un decreto por el cual el Estado argentino te va a tener que seguir pagando la custodia en cualquier parte del mundo donde quieras vivir, pero como es un sinvergüenza tan grande, salió diciendo que él no lo había hecho, por más que sí lo hizo. Entonces, veremos qué es lo que pasa acá, si se hizo o no así. Ahora, si el tipo este sacó un decreto que dice no, fue modificando, no importa, pero si el tipo este sacó un decreto como evidentemente lo hizo por más que lo niega, porque es un sinvergüenza, si sacó un decreto que obliga al Estado argentino a pagarle la custodia en el exterior, pretendo que el presidente de Argentina que acaba de decir que no hay plata, Javier Milei, derogue ese decreto. No necesitas el Congreso, no necesitas nada, derogame el decreto que este sinvergüenza impresentable acaba de sacar, porque si no, esto huele muy feo, esto huele a arreglo, esto huele a corrupción, donde, no, yo te firmo esto, pero vos no me lo derogás, las pelotas. Derogame ya mismo el decreto de este impresentable que hace que le cueste todavía más guita a los argentinos bancarlo en el exterior, cuidándolo de la gente que lo detesta por todo lo que hizo. Gente, así de fácil, así de sencillo, quiero verlo ya mismo. Decreto derogado y punto, se acabó. Nos vemos en el próximo, cuídense todos.